Esa es la misma pues, márquenla y suena la banda Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cúpido Yo soy un muchacho alegre, del cielo favorecido, del cielo favorecido Con una baraja nueva, no sé qué haber jugado A ver si conmigo pierdes Hasta el modito de andar, hasta el modito de caminar Eres como la sandía, quieres moverte por fuera Pidele a Dios que me muera Pidele a Dios que me muera No tengo padre, madre Que duela No tengo la sandía, que duermo